Se me quedo Se me quedo, se me quedo La nicotina como compañera de pulmón Se me quedo La palamaña Me gusta la luz de la manguera Se me quedo La golosina Me gusta para con mi hambre Se me quedo, se me quedo Y va en el armario de tu corazón Se me quedo, se me quedo La nicotina como compañera de pulmón Se me quedo, se me quedo Como la gota de petina sobre el pantalón Se me quedo Y yo te quiero Para amar esta costumbre de dormir a verte Así Estoy haciendo adicto a la mujer Para mamá En adelante no me sirve nada Yo soy un precio cariño Tengo un amor colectivo Muy sencillo de avanzar Y cuando hacen la pasada Se te aceleran y consigo el don de la verdad Se me quedo, se me quedo Si me quedo, si me quedo, la nicotina como compañera del pulmón Si me quedo, si me quedo, como la gota de te quito sobre el pantalón Si me quedo, si yo que sé, para amarte a tus hombres de dormir No tengo ganas de nada, y eso es un poco equiparte Y a bordo de mi esperanza Tengo a la noche de nada, y una moneda de plata que cuelga de mi esperanza Si me quedo, si me quedo, con tu risa de tener el baño de tu corazón Si me quedo, si me quedo, la nicotina como compañera del pulmón Si me quedo, si me quedo, como la gota de te quito sobre el pantalón Si me quedo, si me quedo, si me quedo, si me quedo, como la gota de te quito sobre el pantalón Si me quedo, me estoy haciendo adicto a la mujer Si me quedo, si me quedo, como la gota de te quito sobre el pantalón